Hola que tal Pops, aquí el LocoAndrés comentando y el día de hoy estamos aquí para un nuevo video más para el canal Bienvenidos a un nuevo video más de Binary Silicon Tech El día de hoy estamos aquí para algo muy importante, muy interesante Me llegó un PC, un portátil de una suscriptora la cual me está informando y me está diciendo que su equipo es muy lento Que desde que lo compró, vio que no le ha dado buen rendimiento y toda esa clase de cosas Yo le di básicamente varias opciones, aunque obviamente primero miramos lo que es el modelo del equipo A ver que le puede servir y que no, es que le podía aumentar la RAM y le podía tal vez también cambiar el disco Este equipo, estamos hablando justamente de este equipo que nos llegó hace poquito Y pues nada, de verdad la suscriptora dice que está como cansada, que está muy lento Digamos que por la universidad, a pesar de que es un equipo literalmente para oficina básicamente Para lo que son temas de ofimática, más que nada, nada de gaming, nada de edición, nada de esas cosas Igual se siente que se le queda un poco corto, ya que pues en sus estudios tiene que estar mirando su clase Tiene que tener abierto un Word, un Excel, varias cositas así a la vez y ya se siente que se le está colgando El equipo de por sí, por sí solo, trae 4 GB de RAM, lo cual es pues poquito Y también más encima pues tiene un disco obviamente HD, un disco duro de toda la vida Y como bien saben los discos duros pues tienen su rendimiento un poco limitado Este equipo es un HP 14BS 0XX, tiene un Celeron 30-60, tiene dos núcleos y una frecuencia más o menos de 1.60 GHz O sea, es muy básico la verdad Y pues no olviden también, muy importante, cuando ustedes adquieran un portátil El portátil siempre les va a rendir un poco menos Un portátil está diseñado por fábrica general, cualquier marca y cualquier equipo está diseñado para que consuma menos energía Y al consumir menos energía significa que va a rendir menos Entonces esa es la gran diferencia de un escritorio a un portátil Así que si le sumas que es de bajo consumo por así decir, bajo rendimiento Le colocas un Celeron que pues es también de un poco bajo rendimiento 4 GB de memoria RAM y disco duro común y corriente Pues tienes una combinación bastante explosiva en el sentido de lag y lentitud Que te va a colmar la paciencia Así que pues bueno, solo se puede expandir al máximo de 8 GB de memoria RAM Eso es lo que vamos a hacer, vamos a actualizar la memoria RAM y vamos a cambiar su disco HDD por una unidad de estado sólido, una SDD Vamos a mirar el paso a paso como lo vamos a hacer La idea es que ya esta suscriptora se lleve un computador en excelentes condiciones Que ya no vuelva a sufrir por la lentitud de su equipo Para eso estamos aquí, vamos a hacerle los cambios, vamos a destaparlo, vamos a mirarlo Les recuerdo, si no están suscritos, suscríbanse Si les interesan estos temas, pues bienvenidos sean a la familia de Binary Civil Context Si ustedes y sus equipos tienen algún problema similar Quieren un mantenimiento preventivo, correctivo o cualquier tipo de mantenimiento Pues escríbanme aquí en la cajita de comentarios o al correo que aparece también acá en la descripción de este video Recuerden, no le tengan miedo a tecnología Echando a perder, se aprende y ninguno nacimos aprendidos Empecemos Bueno, para verificar justamente que era compatible con este equipo de computador Lo que hicimos fue buscar su modelo mediante internet Y pues directamente con el fabricante, en este caso HP Aquí nos dice y evidentemente que soporta un máximo de 8 GB de RAM Que solo tiene un slot y efectivamente solo tiene un slot Y básicamente nos dice que memorias son compatibles Básicamente están diciendo que es de 2 GB, de 4 y de 8 GB Datos y cosas a tener en cuenta muy importantes En este caso estaríamos hablando también de la velocidad Que tiene que tener una velocidad de 1600 MHz O bueno, tiene básicamente Y muy importante que tengan en cuenta el ancho de banda O la tasa de transferencia Si quieren actualizar su RAM de su equipo Así no sea este o de cualquier otro equipo Tengan muy presente eso El ancho de banda tiene que ser igual al que van a cambiar Porque si no lo que va a hacer es un tipo de cuello de botella Y pues al final de cuentas vas a tener una memoria, no sé De 8 GB y en verdad solamente vas a poder usar 4 Así que pierdes 8, pierdes prácticamente 4 GB Así que pues tengan muy en cuenta esto Por eso nos están recomendando esto Tiene que ser de arquitectura, digamos de R3 Y pues prácticamente que es un SODIM Que bueno, esto solamente es como arquitectura Básicamente es el tipo de RAM que está dedicada para los laptops o portátiles Entonces por este lado sacamos la información De que era lo compatible con este equipo Por otro lado usamos la herramienta Ya que vamos a cambiarlo por un Crucial La verdad amo Crucial Y tengo que decírselos aquí a todos Me encanta Crucial Es una muy buena marca Un poco costosita Sí, lo tengo que aceptar Pero creo que me vale la pena Y bueno, aquí es prácticamente Ellos tienen una herramienta muy muy curiosa e interesante La cual les va a escanear su equipo Y les va a recomendar la mejor opción para su equipo O evidentemente O la que sea más compatible En este caso Para este equipo nos está diciendo Que lo más compatible es un Crucial MX500 Es de bueno De más cuestiones aparte Acá nos recomiendan uno de una tera Sin embargo es muy costoso Acá en pesos colombianos Estaremos hablando de 500 mil pesos aproximadamente Así que vamos a optar por uno de 500 GB mejor Que básicamente es lo mismo MX500 o BX500 Ahí me pregunté Aquí me aconsejan el MX500 Ok, está bien Pero un BX500 Que es de otro tipo de modelo Pues también es compatible Sin embargo no lo escogí Ya que en principales El MX500 es mucho más veloz Que el BX500 Ok, ok Si están interesados justamente en Crucial Y en las unidades de estado sólido Aquí arribita les dejo una etiqueta Donde los va a llevar directamente a un video En el cual hice la review De justamente esta unidad de estado sólido de Crucial Allá pueden ir a checar directamente Cada componente de una unidad de estado sólido Si quieren ir a verlo directamente Por este lado pues Ya en resumidas cuentas Eso es lo que vamos a escoger Y escogimos esta sobre la BX500 Por su durabilidad Por su velocidad Por así decir Y bueno Porque es también compatible Con nuestro equipo de computador Bueno vamos a empezar el proceso De desensamble de este equipo Así es Y para ello pues obviamente Siempre muy importante Desconectémoslo Obviamente de su fuente de poder Para evitar cualquier tipo De descarga eléctrica Que nos pueda perjudicar a nosotros O al equipo en sí Una buena práctica Que me he acostumbrado a hacer Es descargar todos los componentes Eléctricos o electrónicos Mediante tratar de encender Justamente el equipo Sin su fuente de energía Su fuente de poder Ahora bien Ya lo que hicimos aquí Fue ya De quitarle los tornillos Básicamente que soportan Lo que es digamos El chasis o la tapa Que protege los circuitos internos El hardware de este equipo Así que bueno Los retiramos todos Los clasificamos muy bien Y pues continuamos Con el siguiente paso Ya por este lado Usamos lo que yo llamo Una uña de guitarra Prácticamente Que es muy similar Pero es un Básicamente un dispositito De plástico Una uña de plástico Que se encarga de Como despegar los bordes Quitarles ese segurito Y pues simplemente Lo hicimos así Con mucho cuidado La verdad Me demore mucho ahí Porque hombre Toca quitarlo con mucho cuidado Porque podemos romper la tapa Y no queremos eso Pero acá estamos preparados Para todo esto Lo primero que vi Vimos cuando retiramos Lo que fue la tapa Es que tiene un poquito de polvo Pero es completamente normal Por lo general Después de un tiempo Siempre se terminan llenando Los equipos de polvo Y de motas Entonces Pasemos a limpieza Y soplo mi negro Así como dice Soplo 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 Bien sopladito Que salgan todas esas moticas Todo el polvo Salga lo mejor que pueda Esto es un plus Completamente Aprovechando que estamos El equipo Le entregamos un equipo En perfecto estado Y limpio A nuestro suscriptor Esa es la idea De Binary City Context Acá por este lado Simplemente usamos Un poquito de De limpiacontactos Para quitar Todo ese tipo de mugre De grasa Que no se despega Tan fácilmente Soplándolo simplemente Lo limpiamos con una brochita Y le está Por este lado Usa un poquito Alcolisopropílico Para limpiar Lo que es todo El tema de De plásticos Y demás Y en este lado Pues un poquito de óxido Que al parecer No sé por qué Pero tal vez Le dejaron caer Un poco de líquido Y como pueden ver Se está oxidando un poco Así que hicimos lo mejor Para limpiar Y quitar este óxido Acá por este lado Ya vamos a empezar Lo que es el tema De desensamble de piezas Lo primero es quitar Este bus de datos Los bus de datos Son lo más delicado De este mundo Así que toca hacerlo Con mucho cuidado Porque un bus de datos Porque un bus de datos Mal conectado Puede hacer un corto Y hacer un corto Es cargarnos el equipo Así que háganlo Con mucho cuidado Si ustedes lo están haciendo Para quitar Este bus de datos Que es de una entrada USB Lo que tenemos también Que hacer Es quitar Esta parte de acá Que es la del sonido Así que la quitamos Con todo el cuidado Del mundo Y ahora sí Ya que está todo libre Y despejado Jalamos Con toda la suavidad Del mundo En nuestro disco duro Así es Ya está aquí El disco duro por fuera Simplemente ya Aquí en adelante Será quitarlo Del soporte El soporte que trae El equipo Que está aquí atornillado Le quitamos los cuatro tornillos Y listo Y listo Como pueden ver Acá se lo retiramos Completamente La verdad Pues es una protección De más Y este es el disco Duro de nuestra Querida suscriptora Lo vamos a dejar por aquí Ya que le tendremos Que sacar la información Más adelante Ahora por este lado Lo único que tendré Lo único que tendremos Que hacer es retirar La RAM Hacemos un poco de presión Hacia abajo Y ella solita Se desliza hacia arriba Como si fuera mantequilla No tienes que hacer Absolutamente nada más Cuatro gigas de RAM Adiós Cuatro gigas de RAM No volverán jamás Por este lado Ya vamos a instalar La nueva RAM Ocho gigas de RAM Este equipo va a quedar Rapidísimo Como dicen por ahí Aquí está Simplemente es una RAM De Samsung Pero tienen con chips Microchips de Kingston Vamos a ver Que tal nos funciona La instalamos La colocamos Bien hermosa Bien preciosa Como es Simplemente la metemos En su pestañita Mucho cuidado Y hacemos presión Hacia abajo Y esta se va a presionar Ahí está Tenemos nuestra RAM De 8 gigas Ahora sacamos Nuestra unidad De estado sólido De nuestra amada Crucial Así es Estoy enamorado De Crucial Lo vuelvo a decir Crucial patocina Mis videos Por favor Y nada Acá simplemente es lo mismo Tratar de volverlo A conectar Como estaba El disco duro Entonces la unidad De estado sólido La acomodamos Aquí Volvemos a apretar Al soporte Y listo Y listo Ahora simplemente Como mantequilla También lo deslizamos Un poquito para adelante Hacemos presión Ay papá Como aprieta eso Queda perfectamente Listo Ajustadito Y listo Acá simplemente Ya es hacer Ingeniería A la inversa Volvemos a conectar Todo y lo dejamos Tal cual Como estaba Si ustedes están haciendo esto Mucho cuidado Que no se les vaya a quedar Ningún tornillo Por favor Simplemente dejamos Todo en su puesto Y listo Es simplemente Volver el paso Paso atrás Y listo Volver a ensamblar Todo en su puesto Comenzamos evidentemente Ajustando lo que es El tema de la USB Volvemos a poner El parlante Y acomodamos El cablecito El parlantico Por este lado Lo ajustamos También que tiene Su propio tornillo Y listo Conectamos también Lo que es el bus De datos Les recuerdo Esos bus de datos Son delicados Que queden bien conectados Un bus de datos Mal conectado Puede cargarse Su equipo Así que Tengan cuidado Si ustedes Lo están haciendo Si no Pues ya saben A quien contactar Y listo Por este lado Hicimos el diagnóstico 10 pruebas Digamos Del propio equipo Y probamos Efectivamente Que la unidad De estado sólido Y la RAM Están funcionando Perfectamente Ahora ya Simplemente nos quedaría Ya los pequeños detalles Que pues prácticamente Son instalarle El Windows Por último Simplemente Volvemos a atornillar Evidentemente Hicimos las pruebas Antes de De instalar El sistema operativo Y antes de hacer Todo esto Pues no lo habíamos Atornillado aún Simplemente por verificar Que todo estaba funcionando Perfectamente Entonces acá simplemente Ya volvemos a atornillar Común y corriente Y Listo Hacemos ya Los que son los detalles Finales Muy importantes Para nosotros Cualquier detalle Para Binary Silicon Text Es muy importante La idea es que Nuestros clientes Se lleven El mejor equipo Totalmente limpio En total funcionamiento Así que por este lado Simplemente Estamos haciendo Limpieza Con alcohol isopropílico Que quede Bien limpiecito Acá nos preocupa Mucho eso La verdad Este es nuestro plus Y valor Añadido Así que bueno Le hacemos Toda la limpieza Posible La idea es que Quede todo bien Presentado También usamos acá Nuestro famosísimo Liquido Limpia cristales Para que quede Esa pantalla Pero De re chupete Así que Simplemente Son detalles finales Ya vamos a pasar Lo que son pruebas Después de instalado Todo hasta el sistema Operativo Y Veamos a ver Que pasa Y por este lado Ya estamos haciendo la prueba Estamos inicializando El equipo Vamos a ver Cuanto se nos demora Vamos a hacer la prueba Me imagino que todo está bien Aunque se quedó la pantalla negra Oh por dios Que está pasando No me preocupo Acá está funcionando Perfectamente Ya ingresamos Lo que es el tema De contraseñas Ya cargo prácticamente Y miremos A ver Si Se demora mucho cargando Y listo Acá inicializó La verdad Mejoró muchísimo El cielo a la tierra Antes demoraba Aproximadamente 5 minutos En cargar Y llegar aquí Aquí ahora Solamente nos demoramos 39 segundos Así que Fue Perfecto Ahora vamos a hacer una prueba De abrir Varios Excel Bastante pesados Y a la vez A ver Que tal se nos da Lo que es la RAM Cuanto podemos Excel Abrir O sea Cuanto se demora Estos Excel en abrir Ya que este era Uno de los principales Problemas de la suscriptora Así que abrimos Acá varios Excel Los más pesaditos Y esperamos Simplemente a ver Cuanto se nos demora Aquí ya cargó Aquí ya cargó uno Ya cargó el otro También Y ya cargó el otro Listo Perfecto Creo que eso sería todo Ya esto Bueno Esto ya es cosa De ahí La verdad Cargan rapidísimo Para la cantidad De información que tiene Y ya Pues aquí está El PC Del computador De nuestras suscriptoras Espero de verdad Les guste mucho Y a ustedes Les haya gustado Este pequeño video Algo diferente Les recuerdo Si no se han suscrito Suscríbanse Y también les recuerdo Que si están interesados En algún mantenimiento Preventivo o correctivo Y se encuentran En la ciudad de Bogotá Pueden contactarse Con nosotros Vayan a decir Context Aquí en la descripción Cajita de comentarios Estoy muy pendiente De ustedes O a nuestro correo electrónico Nos vemos en el siguiente video Un besazo Los quiero un montón Bye bye